Y estamos con el ganador de Aguante, la cumbia, que no me acordaba yo que fue mi alumno del Jardín 904, así que algo tengo que ver con ese premio. ¿Cómo estás, Emanuel Santibáñez? Bueno, ganador en la parte de canto. ¿Cuándo empezaste a cantar? Desde chico, la verdad, desde que tengo memoria. ¿En el jardín cantabas? Sí, en el jardín. Los obligaba yo. Gracias a vos. A cantar. Y sí, no, desde que tengo memoria arranqué a cantar y a grabarme en cassettes y todo eso, y mis viejos me grababan y siempre me gustó cantar. Y después con el pasar del tiempo aprendí a desarrollarlo, a ir a escuelas de música, a tener bandas, participar en concursos. A educar la voz como corresponde, ¿dónde te perfeccionaste? Y estuve un tiempo yendo al conservatorio, después estuve yendo con un par de profesoras también particulares. ¿Todo suma? Todo suma, todo suma. Y la experiencia ante todo. Claro. La experiencia de cantar y cantar y vencer el miedo del público. De la presentación en público. Exactamente. Claro, que eso es lo que a veces cuando uno se presenta en un escenario se te cierra la garganta de los negros. Exactamente. Todo el caudal de vos que tenías abajo. Exactamente. Y me pasó hasta este domingo incluso. ¿Te pasó eso? Sí. Igual es algo lindo porque es como que te hace sentir vivo esos nervios. Claro. Esa ansiedad. Tienes que creértela un poquito más. Exactamente. Después yo te voy a enseñar unos ejercicios de visualización para que hagas antes de subir. Me haría mucha falta, sí. Que eso te va a relajar y entonces viste que la garganta es lo... Claro, porque los mismos nervios hacen que no pueda desarrollarse bien. Pero bueno, gracias a Dios he podido desarrollar un buen manejo de la voz en esos momentos y... ¿Y siempre tu estilo es la cumbia o fue para presentarte en este concurso? No, no, no. La verdad que no tengo género definido. Me gusta cantar más que nada melódicos, algo de rock internacional. A ver, cantá un pedacito de un tema que... Total, estás conmigo. Dale, a ver. A ver, un pedacito. Podría cantar... Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. Y acá vamos todos. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Tenés un futuro, una carrera enorme. Y bueno, esto de mostrarte y arrancar... ¿Cuántos años tenés ahora? Veintiocho. ¡Ay, mi amor, qué grande! Yo era mi hermana menor, tú, profe de música. Por eso quiero agradecer, ante todo, que me hayan invitado, al intendente que me haya dado el premio, me haya dado la oportunidad de cantar, de ustedes invitarme acá. Sí. Estoy muy contento, la verdad, porque... ¿Y a tu mami, qué se llama? Y a mi mamá, Silvia. Sí, a una divina que nos escribió. Si no fuese por ella, no estaría acá. Claro, para contarnos. Y bueno, esto te va a abrir un montón de puertas. Seguramente cantás hermoso, tenés una voz bárbara. ¿Y tocas algún instrumento? ¿Tenés banda? No, actualmente no. He tenido banda, sí, toco la guitarra, pero no, actualmente me dedico más al canto, que es lo que realmente me gusta. Con pistas. Exactamente, compitas. Bien, así que por si alguien te quiere contratar, ¿cómo te encuentran? Me podés buscar en Facebook, Emanuel Santibáñez, o con mi número 655216. Te vendemos, ya te vendemos. Emanuel, un placer, felicitaciones. Bueno. Ganador de Aguante la Cumbia, bueno, en la parte de canto, pero todos los estilos te gustan y cantás maravilloso. Amo cantar. Qué linda, bueno, felicitaciones. Gracias. Lo mejor para vos. Emanuel Santibáñez, bueno, tiene un gran futuro por delante.